¡Hala! Continuemos con Stray A ver Lo habíamos dejado Que tenemos que buscar a Simus, ¿no? Simus, ¿dónde está? Hasta luego, Morusque Me falta una partitura, loco No sé dónde está, me faltan las 6 Si la encuentro te aviso, ¿vale? Te la traigo Y me faltaría también una Una máquina expendedora Aquella no, porque veis que está ahí Simus, ¿dónde iba a estar? No lo sé Me ha dicho Simus Dónde iba a estar Porque por aquí no puede Tiene pinta de que luego podría ir por aquí ¿Estará en su casa? Quizá está en su casa, ¿no? Tendría sentido que estuviera en su casa Pues no me acuerdo dónde era su casa A ver, esta es la de Elliot Ahí está la señora mayor Señora, se nos han quedado el poncho ¿Te gusta tu nuevo traje? Me lo han robado, señora Me lo han robado Me hace otro poncho Vale, era por aquí, ¿no? No, por aquí dentro No, sí, no lo sé Hola, Rosy Así que Si hoy es el mañana de ayer Mañana será el hoy de ayer, ¿no? El tiempo es extraño Sí, un poco No envejecemos como nuestros antepasados Estamos aquí atrapados para siempre Ya, ya Claro, claro Esto lo había traducido No lo sé Estoy buscando a alguien capaz de vigilar la entrada Ah, sí, lo del guardián Vale Ahora me he desubicado A ver Es aquí, vale Ya me he ubicado Hola, Simus Te lo he traído, loco Has conseguido regalar el rastreador Correcto Mira Lo has conseguido Lo has arreglado Bien hecho Gracias Dámelo Tenemos una señal Esta papapivo No me lo puedo creer Sigamos al rastrador Tal vez encontremos a dónde fue mi papá Venga, anda, vamos Tú primero, ¿no? Que eres el que lleva el rastrador ¿No tendrás una latita de atún o algo así? De la era de los humanos ¿Eh? Una latita de atún Mira cómo está de enfadado No me extraña Eso también te digo Lleva dos horas eso ahí Y no ha avanzado, ¿eh? Por cierto, Simus Tú sabes dónde hay una máquina expendedora Donde puedo conseguir la última Bebida de refrescos Que me hace falta para el comerciante loco ¿A qué es ahí enfrente? Segurísimo Esa puerta Es ahí, Simus Es allí Mira, ¿ves? Donde pone no pasar Fijo que es ahí Debe ser esto Realmente se fue de los suburbios Es peligroso ahí fuera Pero debo estar seguro Necesito saberlo Vamos Ah, ¿tú vienes conmigo? Se lo van a comer los zuros ¿Verdad? Hello No habrás muy a saco ¡Loco! Ay, ay, ay Se me van a comer los zuros ¿Verdad? ¿Me va a vender? ¿Me va a cerrar la puerta En la espalda? Ah, no Esto pinta chungo Buah, un código Yo no tengo ese código Mira todos esos huevos de zuros Nos devorarán No puedo hacer esto No soy tan rápido Tomo tú Seguro que me atraparán Toma esta chapa Mi papá la reconocerá Sabrá que eres un amigo ¿Cómo? ¿Una chapa? Nuevo objeto conseguido Chapa de borastero Te abrí la puerta No, no, no No, no, no Que no me acuerdo Cómo era esto Espera, espera, espera ¿Cómo se corría? Buah ¿Y a dónde tengo que ir? Espérate Que estoy corriendo mucho Y en realidad No hacía falta ¿No? Me estoy dejando algo por ahí Alasimus Hijo Qué cobarde ¿No? ¿Y eso? Me ha vendido ¿Eh? Hola Míralo ¿Cómo me mira? Que le den al gato Pensado Pero tío Ah, bueno Que comen metal Es verdad Bueno, comen metal Y lo que no es metal ¿Eh? Porque Yo porque soy un gato inmortal Pero También me hubieran comido a mí Qué pinta de que es para allá Así que vamos a investigar Por ahí un poco Recordar Mira lo grande que es esta pared Recuerdo que era un símbolo de la división Entre la gente de los suburbios Y la del centro Es que eso es el muro, ¿no? Eso y el hecho de que seguían tirando su basura aquí abajo Era horrible Quizá por eso fracasaron Pero estamos hablando de los humanos O de los tersos O de los tersos eran los humanos O Or what? Hostia, hostia Callejón sin salida Eh No suena nice ¿Eh? Buah, míralos A los hijos del mal Nooo Quería bajar todavía Lesbo Mierda No puedo, no puedo No puedo Mejos de A ver, espérate ¿Cómo ponía yo la mano el otro día? No me acuerdo Espera No, no, no Que si pongo la mano así Nada, nada, nada Si pongo la mano así No puedo controlar el WSD A ver, a ver A ver, a ver Es que esto tiene su intríngulismo Es que soy una persona Con las manos pequeñigas Y entonces no No me daba Para todos los botones A ver Si yo lo hago Así No Es que tendríais que verme Pongo así el botón Vale, o sea Esto es la W Y esta es el tap Entonces no No es funcional Pero es como me sale por defecto Entonces Si yo así Así No lo sé Así Vale Así Sí Vale No dejes de apretar el botón he dejado apretar el botón y la ha liado, vale, vale, era así ahora sí, no dejes de apretar el botón que iba súper bien no, ay dios mío, que no aprieto el botón uh, 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 cuánto, cuánto bicho no puedo, no puedo, no puedo, son un montón, eh son un montonazo de bichos, loco a ver, es que tengo que apretar demasiadas teclas estoy mayor para apretar tantas teclas a ver tírate por allá, porque cuidado, no, ya la hemos liado no, 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 no Esta parte no me gusta. ¿Pero por qué saltas, hijo de...? ¡No vale! ¡Pero si me lo estoy quitando! Bueno, llega un pelín más lejos. ¡Si me lo estoy quitando! Venga, eh, que ya lo tengo. Lo tengo ya, eh. ¡No! no pero porque no saltas aquí más me cago en la madre del cordero no por dios que hay un montón más pensaba que ya habíamos terminado voy a tener que empezar de cero no jodas había un punto de control y me acabé un punto de control en la mitad ya la he liado ya la he liado venga venga No, que no he corrido. Me cago en... Y el arma, ¿dónde está? Me vendría muy bien el arma ahora. A ver. Es que... Espérate. ¿Vienen ya? Mierda, vienen ya, vienen ya. Ya estoy muerta. Me he quedado en blanco. No puedo. No me lo reconoce el mando. Ya lo he probado. No, es que no me lo reconoce. No. No puedo subir. Es que no veo ya. Ahora no sé dónde tengo que ir aquí. No, 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 no. ¿Y aquí dónde tengo que ir? No. Ah, es por abajo. Es por abajo, ¿no? Es por abajo. Yo me he ido por arriba y es por abajo. Es por abajo. Joder, pensaba que tenía que saltar para arriba. Vale, pues ya lo tengo. No sabía dónde era. Era normal morir ahí, supongo. Es por abajo. Es por abajo. No, no, no. No veo. No veo. Se puede jugar con mando, pero que a mí el mío no me lo reconoce Ravenkadeor. No es que no se pueda. Es más, el juego te recomienda jugar con mando, pero mi Logitech no lo detecta. ¿Por qué? No lo sé. Pero el juego no lo pilla, el mando. No lo sé por qué. Ya lo probé. Y no tengo uno de Play, ni de Xbox, ni nada. Así que, es el que tengo. No. Pues empezamos mal. No, cuidado. No, 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 no. Uy, sube. Rápido. Espacio, espacio, espacio. Tira. Uh, corre, corre, corre. No, tío. Ya hay más aún. Pero por Dios, esto es horrible. Ahí hay más todavía. Esto es horrible. Esto es horrible. A ver, es que no me va bien. Entonces, es que qué teclamaría bien a mí. No lo sé. Estos. Que son, que son muy random. A ver, controles. Es que no me dejan. Era en redefinir, ¿no? Es que no me va el mando a mí. Ah, ahora sí. Ahora sí me lo pillas. ¿En serio? No jodas. Y ahora, ¿cómo va con el mando? Ahora sí me lo detectas. ¿Y cómo voy? Con esto. ¿Y cómo corro? No lo sé. ¿Con qué tecla corro? No corro. No corro. Ahora no corro. Con el joystick. ¿No? Espérate. ¿Con qué tecla corro, loco? Ahora no va otra vez. ¿What? Muy bien. A ver, configuración. Vete a control. Ahora no va. A controles no va. Me estás vacilando, juego. A ver, tío, por atrás. Vete a controles. A redefinir. Corres con el RT. El RT. Con el RT. A ver. Quita. Uy, perdón. Salir. Entonces. Tengo que ir con la cruceta. Y con el RT. Bueno. ¿Y cómo me quito los bichos? Mierda. Esa no la he mirado. Uy, uy, uy. Esto va muy loco. No. Con el AB. Con la B. Pues espérate que no sé si va a ser peor el remedio de la enfermedad, ¿eh? Porque va un poco loco. Va con la cruceta, la B para quitarte el bicho y la RT para correr. Ok. Bueno. Probaré. A ver. Esto no es. Es esto. Va un poco loco, ¿eh? Pero bueno. Tira, tira. Soy un gato que hace parkour. Que estupendo. No, era la B. Me ha comido la cabeza. ¿Lo veis? Literal. El joystick no va. Con el joystick no va. Va con la cruceta. No. Con el joystick te pone el este todo el rato. Y esto es la cámara. Así que nada. A ver. RT para correr y la A para saltar. RT para correr y la T para saltar. Vale. Y la A para saltar. Joder. Venga. Estamos bien de koala. Ahí, ahí. Don Gia, loco. Como un campeón. Grande, grande. Cuida. No, 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 no. Salta. No, 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 no. No te dejes pillar. Corre. Salta, 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 salta. Sigue saltando, sigue saltando. La A, la A, la A, la A. Vuelve a saltar. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Hijo de la gran fruta. Quito. Salta. Y cuida. Hostia, 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 hostia. Y ahora, ¿dónde? No lo sé. Tira, tira, tira. Sáltala, la A, la A. ¿Se vuelve a saltar? La A, perfecto. Vale. Vuelvo a mi teclado. Que usted. Hijo de puta. A ver, ahora tengo que subir ahí. El tema es, ¿puedo ya? Sí, vale. Vale. Ahora puedo bajar. Y ahora aquí. Espera, tengo que ir para otro lado, ¿no? O esperad, o para allá. No, tengo que ir para allá, pero con impulso. Ok, perfecto. Impulsate un poquito más, ¿no? Perfecto. Salta. Perfecto. Vale. Ok. Salto, salto, salto. ¡No! ¡Otra vez no! ¿En serio? ¡Joder! ¡Oh, what? Espérate. ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, oh, oh! Me gusta, me gusta lo que veo. ¡Woohoo! Madre mía, que me he hostiao. ¿Qué ha pasado? Dios, pobre gato. Levanta, levanta. ¿Estás bien? Menuda caída. Sí, soy un gato. Doc debería estar por aquí. Doc debería estar por aquí. Debemos andar cerca. Mierda, me he hecho daño. ¡Ay, me he hecho daño en la patita! ¡Me cago en! ¡Ay, me he hecho daño en la patita! Todo por culpa de los bichos esos asquerosos. ¿Y esto qué es? ¿El cacharro de Doc? Supongo. Doc, ¿estás por aquí? Buah, esto... ¡Ojo, eh! ¡Ay, mira! ¡Ahí me deja subir! Si me pongo... ¡Ay! ¿Ya estoy bien de la patita? Sí, parece que sí. ¿Dónde vamos? Para allá. Entiendo, espera. Sube aquí. Pues no lo sé, ¿dónde voy? Para allá. Aquí hay un señor enfadado. ¿Dónde estoy? No lo sabemos. Ojo, algo la pelota. ¿Dónde estamos? No sabemos dónde estoy.